La piscicultura tiene proyección en el Cesar de la mano del gobierno lo hacemos mejor que a través del centro de desarrollo tecnológico viene apoyando a distintos emprendedores del sector productivo. En esta emisión les mostramos el caso de Kavir Aguilar, un piscicultor singular que tiene su cultivo en los calabazos, población entre Valledupar y San Diego. Mi papá tiene una granja piscícola pero es de la familia, nosotros íbamos allá cuando pequeños a pescar, simplemente es consumo de la finca. Siempre me encantó mucho ver las truchas, allá manejamos trucha arcoíris. Aún teniendo claras las formas de comercialización del producto, este productor buscó el apoyo del centro de desarrollo tecnológico del Cesar. Cuando me entero que existía el CDT y que había un grupo capacitado que nos podía ayudar y que nos podía coger de la mano en este caminar, para nosotros fue una bendición, fue básicamente espectacular. Nos han ayudado a entender un poco más el tema de policultivos, nos ayudaron muchísimo con el tema de salud del agua. Ellos fueron los que básicamente dieron el consejo de que tienes que separar alevinos de juveniles, por qué no hacemos esto, por qué no hacemos... Entonces han sido varias, varias cosas. La calidad del agua es tan vital que tú puedes tener la misma producción en menos meses. Por ejemplo, un crecimiento de las tilapias que normalmente a él le están dando en seis meses, con una buena calidad del agua se podría reducir a cuatro o a cinco meses. Eso que reduce los costos de alimentación, los costos de infraestructura y entre otros, el retorno del ingreso. Esta puesta piscícola en los calabazos ha reactivado sin duda la economía de la población que allí ha encontrado una oportunidad laboral. A veces dos, se llevaban dos comidas, a veces no llevaba dos, sino nada más una. Y ahora, gracias a Dios con este trabajo, ya estamos, mejor dicho es, cada día llega todo a la casa. Mi esposa está muy contenta, mis niñas, mis niñas tienen todo. El Banco de Constitución